Pese a realizar constantes quejas contra la aprobación de la exploración de la empresa Milpo por el proyecto Chalipaico en el distrito de Carhuamayo, provincia de Junín, este reclamo no está llegando hasta el gobierno central, provocando que la población saliera nuevamente a protestar el pasado 21 y 22 de octubre. Participado de este paro regional que ha sido convocado, y ellos han participado con su propia problemática, que es la exploración de Chalipaico y también de algunas obras que el gobierno regional tiene paralizadas, en este caso dos que vienen de la anterior gestión. Entonces ellos han hecho una procesa el día lunes en el mismo Carhuamayo y el día martes han estado por la Oroya, de acuerdo a la información que nos han brindado sus dirigentes. Ante las evidencias llevadas por la Gerencia de Recursos Naturales del gobierno regional de Junín y la visita in situ, se han detallado tres procedimientos que busca dar una solución ante este problema que aqueja a la población de Carhuamayo. Mientras, digamos, el gobierno regional está tomando también acciones respecto a este tema, como mencionaba, la denuncia de la promoción de la inversión de anticonstitucionalidad que se ha hecho y se ha aprobado acá en el gobierno regional autorizando la demanda al gobernador, es una de las acciones que devuelve la posibilidad al gobierno regional de tomar decisiones sobre su territorio, que contradecía la ley orgánica de gobiernos regionales. El consejero de Junín, Abimael Rojas, indicó que por recomendación de la ex congresista Katia Gilbonio, se hicieron estudios internacionales por los Recursos Ambientales Mundial, RAMSAC, para enviar un informe sobre lo encontrado y evitar alguna afectación a las lagunas de Xalipaico y Chinchaycocha. Hacer los estudios para la categorización RAMSAR de estos humedales con la intención de tener el respaldo internacional y no se puedan tocar estos humedales por estar en cabecera de cuenca del lago Chinchaycocha. También como tercera acción que ha tomado el gobierno general, tiene en manos un proyecto de ordenanza regional que está esperando la delimitación de las cabeceras de cuenca que van a ser normadas por el ANA y después de eso sale esta ordenanza, está a la espera. Entonces el ANA ha respondido que todavía está en proceso de poder determinar todos estos criterios para la priorización y la determinación de cabeceras de cuenca. A pesar de las quejas de la población y de las autoridades, los responsables de fiscalizar el cuidado del agua detallarían que no existe perjuicio por parte de la empresa minera. Las instituciones gubernamentales a nivel nacional, ya de gobierno central, sobre todo como el ANA, siempre están manifestando igual que el CERNAM y otras entidades como el Ministerio de Energía y Minas, siempre mencionan que los procedimientos que sigue la empresa están yendo por el camino correcto. En el caso del ANA menciona que los parámetros del agua y los estudios están siguiendo dentro de los parámetros permisibles. y, bueno, CERNAM ha dado también una respuesta en que todavía no están reconocidas estos humedales y no se podría, digamos, determinar su intervención o no. Entonces, en conclusión, siempre estas instituciones están, digamos, dando respuesta contradictoria a la percepción de la población. y, bueno,